Quiero decirte mamá en este día Que tú eres lo más lindo de mi vida Cuando despierto y veo tu sonrisa Mi corazón se llena de alegría Y si el miedo y mi niñez me hacen dudar A mi lado tú siempre estás mamá Y si el miedo y mi niñez me hacen dudar A mi lado tú siempre estás mamá ¿Qué más puedo pedir teniéndote a ti? Solo le pido a Dios que te bendiga mamá Que te bendiga y te dé muchos años de vida ¿Qué más puedo pedir teniéndote a ti? Solo le pido a Dios que te bendiga mamá Que te bendiga y te dé muchos años de vida Que Dios te bendiga madre mía Y que Dios abra la ventana de los cielos Y derrame bendiciones hasta que sobreabunde en tu vida Quiero decirte mamá en este día Que tú eres lo más lindo de mi vida Cuando despierto y veo tu sonrisa Mi corazón se llena de alegría Y si el miedo y mi niñez me hacen dudar A mi lado tú siempre estás mamá Y si el miedo y mi niñez me hacen dudar A mi lado tú siempre estás mamá ¿Qué más puedo pedir teniéndote a ti? Solo le pido a Dios que te bendiga mamá Que te bendiga Y te dé muchos años de vida ¿Qué más puedo pedir teniéndote a ti? Solo le pido a Dios que te bendiga mamá Que te bendiga Y te dé muchos años de vida Y te dé muchos años de vida Y te dé muchos años de vida